Hola. Bueno, pues bienvenidos, me da gusto que estén aquí. Y de lo que vamos a hablar es de cómo se empaqueta software para Debian y cuáles son las herramientas y procesos básicos para hacerlo. Sí, la razón por la que muchos de ustedes van a estar aquí es porque quieren participar en Debian, porque quieren integrarse a este proyecto, porque quieren viajar por todo el mundo, hacer nuevos amigos y, de paso, ayudar a la humanidad a convertirse en algo mejor, tener más avance y demás. Bueno, la razón por la que hice esta presentación, por la que estamos manejando todo este track, es precisamente esa. Puede ser a veces difícil saber por dónde empezar. A mi entender, siempre vamos a cruzar a través de este paso, tarde o temprano. Bueno, cómo se arma un paquete, qué es un paquete. Creo que esto es fundamental, no importa en cuál de las áreas del proyecto desean participar. Lo que esperamos es que vean que hay diferentes áreas, pero creo que tarde o temprano todos pasamos por aquí. Entonces, los paquetes son... Los paquetes son el principal mecanismo, la unidad básica de trabajo en Debian, el mecanismo de distribución de binarios. De lo que se trata Debian es hacerle fácil al usuario, al usuario final, tener un sistema coherente, completo, consistente, predecible. Y los paquetes nos dan precisamente eso. Un paquete, lo que yo hago es hacer una receta de cómo se va a compilar, cómo se va a preparar un conjunto de software para poderse distribuir de este modo al usuario. Y parte de este proceso implica no sólo cómo se prepara, sino que una vez que ya está hecho, qué requiere para ser utilizado. Lo que llamamos las dependencias. Y bueno, dependencias incluye dependencias más suaves, dependencias más duras, ahorita vamos a hablar de eso. Y pues bueno, una suite o una distribución de Debian, una versión específica de Debian, es un conjunto determinado de paquetes, de determinadas versiones que están ampliamente probados en su conjunto. O sea, han escuchado por ejemplo que Debian acaba de congelar Weezy. ¿Qué significa eso? Que la próxima versión que vamos a declarar estable, en algún tiempo probablemente cercano a los seis meses, ocho meses, pues bueno, ya no va a recibir nuevas versiones, ya no va a entrar nuevos softwares a Weezy. ¿Por qué? Porque tenemos que probar bien todas estas dependencias, que todo el software funcione bien con los programas pares, y asegurarnos que esto vaya de una forma escalonada, que se pueda actualizar de la versión anterior. Entonces nuevamente, si estamos pensando en los usuarios finales, pues hay que probar no solo cada programa, o sea, cada paquete, sino que la integración entre ellos. Bueno, un poco esto lo platicaba ayer Videl en su plática. Un sistema de manejo de paquetes es una innovación de Debian, no existía en ningún otro lugar antes que lo incluyera Debian, alrededor del 98. Apareció, bueno, primero como Deselect, pero en general nos referimos a esto como apt, como una herramienta de paquetes, Apache Tool, que es el programa encargado de manejar, que si yo quiero instalar un programa, bueno, depende de este, este y este, entonces los traigo todos en conjunto. Y entre las principales funciones de apt está resolver dependencias y conflictos. Un conflicto es un tipo raro de dependencia. Un programa puede requerir a otro, o sea, puede depender de otro. Pero puede que haya dos programas que no trabajan bien cuando ambos están instalados. Entonces también puedo tener que declarar un conflicto entre ellos dos. Y pues esta infraestructura tiene que saber evitar los conflictos. Obtención de paquetes. Parte de lo que hace apt es, bueno, me pidieron un paquete, ¿de dónde voy a traer cada uno de los componentes? Pues de este depósito de software, de este CD que tengo, de este lugar que ya lo bajé al caché. Y una vez que tengo todos los paquetes en mi disco local, va a ir llamando a DPKG, a la herramienta específica para instalar cada paquete independiente, en el orden correcto para hacer de esto de forma coherente, consistente. Ahora, ¿qué me da el manejar paquetes? ¿Por qué no, por ejemplo, como sigue haciendo Slackware, como hicieron muchas distribuciones mucho tiempo, ¿por qué no nada más manejar, digamos, tarballs? O sea, descomprimir pedazos de software en el lugar correcto, que luego puedo borrar manualmente. Bueno, porque con los paquetes puedo agregar software nuevo, puedo encontrar, o sea, bueno, hay mucha más información, no solo el software mismo. Hay mucha información relacionada con cada uno de los paquetes. Por ejemplo, puedo encontrar cuáles son los paquetes huérfanos. Recordarán de ayer de la plática de Mónica, que era de cómo ayudar al equipo de control de calidad. Pues ellos se basan mucho también en esto. Los paquetes son también básicos para corregir bugs. O sea, yo no reporto que hay una falla en determinado archivo, sino que la falla la reporto sobre un paquete. Y pues ya el mantenedor de todo ese paquete como una unidad, como una unidad de infraestructura, va a encargarse de ver, bueno, en realidad a qué pertenece, a qué corresponde. Bueno, van a ver la siguiente plática, ahora que suba Christian, para traducir las cadenas de un programa. Lo hacemos paquete por paquete. Vamos, es una manera de segmentar la realidad para trabajar con un aspecto específico, con un grupo de archivos relacionados entre sí. Bueno, les dije que estos son recetas de compilación y cosas ya compiladas. ¿A qué voy con esto? Bueno, el usuario final, el usuario que no sabe de cómputo y quiere tener una solución, lo que quiere son los paquetes binarios. Es lo que corre directamente en la computadora. Sin embargo, para trabajar con ellos, vamos a trabajar siempre con los paquetes fuente. Y bueno, lo que define, y lo que voy a abordar aquí principalmente, ¿qué son los paquetes fuente? Pues es el proceso de compilación y de construcción. Normalmente vamos a ver tres archivos. O sea, si bien un paquete binario, lo han visto, es un archivo nombre-versión-arquitectura.dev, pues bueno, el paquete fuente son tres archivos. Normalmente pueden ser dos o pueden ser más. Pero vamos al caso general, son tres. Un archivo .orig.targ.gz, que es el archivo original que recibí del autor. Un archivo .debian.targ.gz, que son las adecuaciones que yo le estoy haciendo. Y un archivo de descripción, un punto .dsc, que describe el paquete fuente para que la infraestructura sepa cómo manejarlo. También, vamos a ver en un momento, puedo declarar dependencias de construcción. O sea, el paquete sabe qué es lo que necesita estar instalado antes de trabajar con él. Y pues bueno, cuando construye el paquete se generan todos estos archivos. Bueno, ¿cómo se ven desde fuera? Ah, bueno, esto es precisamente lo que acabo de describir. Oryx.targ.z, Debian.targ.z y DSC. Ah, y muy importante, el DSC lleva la firma de la persona responsable por subir ese paquete. Usamos un esquema criptográfico, esto lo va a enseñar mañana Daniel, cuando hable de GPG. Un punto fundamental de por qué podemos confiar en Debian es porque todo lo que subimos que va a hacer el usuario va firmado por una persona. Y esa persona se compromete, se hace responsable de la calidad del trabajo que está haciendo. Bueno, dentro del paquete, ¿qué pasa si yo tomo, creo que estaba aquí, si yo tomo mi paquete fuente que tiene estos tres archivos y le pongo dpkgsurs-x, como lo muestro aquí, por ejemplo, dpkgsurs-x y el nombre de un programa, descomprime ese paquete fuente y me voy a encontrar con un directorio llamado Debian. Dentro del directorio de Debian va a haber un tiradero de archivos. Los principales, los que siempre vamos a ver ahí, son cuatro. Control, Rules, Copyright y ChangeLog. Va a haber muchos más, vamos a ver brevemente la función de cada uno. En Control está la información básica del paquete fuente, o sea, toda esta declaración de dependencias, versiones mínimas, máximas de las dependencias que tiene, una descripción de cada uno de los paquetes generados, todo eso va en el control. Y ahorita vemos un ejemplo de esto. Rules es la receta de cocina. Rules es un archivo escrito con la sintaxis del makefile. Es bastante sencillo en realidad, especialmente gracias a la tarea del asistente, de DevHelper, que aquí pueden también platicar con mucha gente, incluido quien lo hizo, quien lo maquetó, que verdaderamente nos simplificó la vida. Copyright tiene la información detallada de derechos de autor, de cada uno de los archivos que contiene nuestro paquete. Esto es muy importante. Si yo bajo, por ejemplo, me he encontrado con aplicaciones web, son de las peores ofensoras, pero casi cualquier cosa que yo baje de internet, no estoy bajando solo los archivos fuentes de un autor. Es típico que para facilitarse la vida, incluyan copias de dependencias de otros programas. Entonces, en Copyright tengo que documentar cada uno de los archivos que tengo ahí, qué licencia tiene, cuál es el autor, cuál es la información de contacto. También siguiendo un formato que ahorita vemos. Y el changelog es la bitácora, o sea, la lista de cambios que ha venido registrando este programa. ¿Por qué? Pues para permitirle a una persona ver cómo ha ido evolucionando, ver cómo es la respuesta del desarrollador a los problemas que hay, tanto para ver qué tan estable es el programa que está bajando, como para ver qué tantas fallas ha habido registradas, cómo se han ido resolviendo. Y pues bueno, viéndolo ya desde el punto de vista del desarrollador, si yo quiero saber a quién contactar, quién puede saber acerca de ciertas decisiones de desarrollo, pues ahí está. Ok, pues aquí está más o menos cómo lo usaría. Si yo quiero trabajar con un paquete llamado un paquete, entonces le digo apt-get-source un paquete. Eso me trae el paquete fuente para acá y lo descomprime. Esto es, voy a terminar con estos cuatro archivos en mi directorio. Este primero es un directorio, el directorio un paquete, y estos son los tres componentes del paquete fuente. Ahora, si quiero construirlo y convertirlo en un paquete binario, entro al directorio y llamo a este ayudante mágico, que es dpkg-build-package. Hay muchos otros que hacen esta tarea y algunas más. Especialmente sé que van a ver, por ejemplo, cómo asistirse para la construcción con sistemas de control de versiones, como git, como subversion. Estos proveen una envoltura sobre este mismo programa. Pero bueno, el caso básico es este, y el resultado esperado va a ser tener un paquete binario, un paquete 2.1-1-386.dev, o algo equivalente. Bueno, los cuatro archivos mágicos que les mencionaba dentro de Debian. Tengo Debian Control. En Debian vamos a ver muchos archivos con lo que llamamos formato RFC 822. Cuando ustedes ven los encabezados de un correo, es en este mismo formato, en que tenemos la descripción del campo, dos puntos y el contenido. Entonces, Debian Control es una serie de párrafos RFC 822. Cada párrafo describe, ya sea el primero describe al paquete fuente, y todos los siguientes van a describir a los paquetes binarios que se van a generar. De aquí pueden olvidarse casi de todo por ahora, los campos son bastante autodescriptivos. Lo que importa es el nombre, source un paquete, el mantenedor soy yo, es la persona que está haciendo este trabajo, aunque puede haber otros varios en Uploaders. ¿De qué otras cosas depende? Y la versión de estándares nos indica qué tan nuevo, qué tan viejo es este empaquetamiento. Bueno, después vienen las siguientes secciones, los paquetes binarios que voy a generar. En este caso, por ejemplo, tenemos un paquete que recomienda que instale a un paquete data y depende de otro paquete, y pues tiene una descripción de para qué tenemos esto. Ahora, ¿por qué puedo estar yo separando un paquete en dos? Imagínense que es un programa, una biblioteca, que se compila un archivo binario, pero depende de una base de datos que trae, que incluye. Pues esta base de datos es un conjunto bastante grande que no quiero estar repitiendo, que no quiero incluir 11 veces en el archivo. Entonces lo que hago es separarlo en dos. Por eso estoy creando aquí un paquete y un paquete data. En fin, aquí hay varios detalles que, si quieren luego ver en la presentación, que ya tengo subida aquí al siempre famoso Penta, si quieren ver esta presentación, pueden bajarla o luego entramos en detalles. En realidad, como nunca he dado esta plática, no sé cuánto tiempo me va a llevar y no quiero pasarme del tiempo permitido. Bueno, en copyright vamos a encontrarnos que paquetes ya existentes, en copyright nada más es un archivo de texto, un archivo de texto seguido, en que se dice, bueno, y este sigue tal licencia, y este es el texto de la licencia, y estos son los autores. Pero desde hace un par de años ha habido un empuje para convertirlo en algo estandarizado, en un formato seguible por computadora para poder hacer números más generales, para poder hacer un buen seguimiento. Entonces, van a encontrarse, pueden encontrar la descripción de este formato en esta dirección. Es un formato muy fácil de llenar, un poco laborioso, pero nos permite hacer un seguimiento completo de si verdaderamente estamos cumpliendo con este análisis bien. Bueno, esto ya se los mencioné, lo de la autoridad de los archivos internos. A veces pasa que yo tengo que reempaquetar algo. Bueno, en alguna lámina anterior mencionaba algo de las fuentes prístinas. O sea, cuando yo proceso el código fuente, está el principio de no modificar lo que bajé del autor. ¿Por qué? Pues porque así el usuario puede verificar que yo no esté meneándolo, que no esté cambiando lo que el autor me dio, porque bueno, puede que el usuario no me conoce a mí, no tiene por qué confiar en mis intenciones. Cuando yo tengo que hacer alguna modificación, por ejemplo, por asuntos legales, porque incluye algún componente no libre, lo normal es que yo reempaquete el programa agregándole el número de versión más DFSG. O sea, por el alineamiento de software libre de Debian. Entonces, por ejemplo, la versión 0.1.2 se volvería 0.1.2 más DFSG y pues explicaría cuáles son las diferencias. Así se ve hoy en día un archivo de copyright estándar. Pueden ver que tiene solo un par de campos, indica cuál es el formato que está siguiendo, cómo se llama el archivo en el depósito del autor, cuál es la fuente del que lo bajé. Y a todos los archivos se aplica esta licencia y el titular de derechos es tal persona. Muchas veces son bastante más elaborados que esto. Por ejemplo, casi siempre el autor del programa es diferente del autor del empaquetamiento. Entonces, seguramente tendré un tercer párrafo diciendo, bueno, los archivos que están dentro del directorio de Debian fueron de otra persona, bla. Bueno, Debian Change Log es otro archivo muy importante. Sin esto no se compila. De aquí se toma cuál es el número de versión que vamos a usar. Y hay varias indicaciones que se pueden hacer a través de esto para el sistema de seguimiento de fallas, para el Book Tracking System. Por ejemplo, si bien yo podría nada más arreglar el paquete, corregir cualquier cambio y subirlo y punto, lo normal es que si yo hago una modificación que arregla un bug, lo marco acá. De ese modo, cuando el archivo de Debian recibe mi paquete, le notifica al sistema de seguimiento de fallas. Casi siempre, con buenas excepciones, pero casi siempre van a ver que en cada bloque que subo algo, va a haber algún bug que se está cerrando, o sencillamente que es una actualización menor. Bueno, Debian Rules hoy en día se ha vuelto un archivo mágico. O sea, estas tres líneas es el archivo de Debian Rules más común que se van a encontrar. Y esto significa, no me importa cómo, tú hazlo. Dev Helper es una maravilla que escribió el autor, líder, hoy en día esto es Joey Hess, que es una serie de programas que adivinan qué es lo que estoy intentando empaquetar y hacen el empaquetamiento. Obviamente, tienen todos los, le llamamos los ganchos, los hooks necesarios para que, si yo tengo que meter la mano para cambiar parte del estilo de este empaquetamiento, lo pueda hacer. Pero bueno, este archivo hemos mantenido la convención de que está siempre escrito en GNU Make. Es una sintaxis un poquito esotérica que hay que aprender, pero bueno, no es mayor complicación en realidad. Y bueno, cada una de estas cosas que están antes de un símbolo de dos puntos se llama un objetivo. Los objetivos básicos son Build, Clean, Binary y puede haber subobjetivos como Binary Arc, Binary In Depth, etc. Nuevamente, la documentación son los manuales. Esto, hoy en día, nos lleva a la mayor parte de los casos. Esto es una manera de cómo cambiar parte del comportamiento de este archivo. Si yo, después del archivo de tres líneas que les mencioné, incluyo esto, un override, como lo puse aquí, es una desviación. Yo le puedo decir, bueno, cuando estás haciendo el paso de H-Install, o sea, cuando estás llamando a la parte del asistente que se llama Install, entonces, en vez de hacer eso, haz lo que te digo aquí. Y en primer lugar digo, pues tú instala, antes que otra cosa, como dirían en México, mátalos, luego averigüas. Tú instala. Pero ya que instalaste, mueve un archivo de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, estoy moviendo, dentro del directorio de archivos estáticos, de Barlib, estoy moviendo los datos a un paquete data. Si se acuerdan, habíamos creado que iba a ser un paquete aparte para manejar la parte de datos grandes. Ok. Y pues bueno, puede haber muchos archivos adicionales. Los más comunes que vamos a ver, nuevamente, siguiendo el estándar de DH, de DevHelper, son DIRS, Install, ManPages, Docs. O sea, es como creando estos archivos, yo básicamente le estoy dando a DH, como si fueran argumentos en la línea de comando. O sea, en Install, por ejemplo, le digo, te vas a encontrar un archivo acá, ponlo acá. Un archivo acá, ponlo acá. Un patrón de archivos acá, ponlo acá. Como si estuviera copiando cada uno. En DIRS, pues cada directorio que yo le liste, lo va a crear dentro del paquete objetivo. Y también están los scripts de mantenedor. Que dentro de esto, pues se está acercando ya más a la parte esotérica. No me quiero meter con cosas esotéricas. Las vemos, si quieren, cualquier día de la semana, pues acérquense a cualquiera de nosotros y platicamos acerca de cómo operan los scripts de mantenedor. Pero bueno, los clásicos son cuatro. Antes de instalar, después de instalar, antes de borrar y después de borrar. ¿Qué acciones hago ahí normalmente? Por ejemplo, si yo estoy instalando un servidor web, pues casi siempre voy a crear un usuario para que el servidor web corra bajo su nombre. Entonces, en la pre-instalación creo ese usuario y probablemente en la post-remoción lo quito. Hay ciertas reglas para ver qué va en la pre y qué va en la post. Porque hay cosas que puedo hacer antes de instalar, pero normalmente intento hacerlas después de instalar. Bueno, en resumen, ¿qué hace falta saber para hacer un paquete de Debian? Bien, aparte obviamente de entender lo que estoy empaquetando, porque es muy importante que yo entienda los paquetes que voy a generar. Bueno, primero que nada, programación en Shell. Todo lo que yo voy a hacer es básicamente lo que estaría haciendo un administrador de sistemas que quisiera instalar ese paquete en su máquina y pues bueno, tener una manera unificada de luego poderlo quitar. Entonces, lo primero que tengo que saber es programación en Shell. Sintaxis básica de Make. Básica, digamos, hay otros asistentes de empaquetamiento que les sugiero evitar, pero que tarde o temprano, si se involucran, los van a terminar usando. Por ejemplo, uno de los que fue bastante popular es CDBS, el sistema común de construcción de Debian. Cada vez se usa menos, pero todavía nos lo encontramos de rato en rato y está basado en magia avanzada de Make. Es una cosa rara, pero bueno. En general necesitamos la sintaxis básica. Bueno, estructurar información en un archivo de texto plano. Vieron que varios de los archivos que les mostré son RFC822. No hay complicación con eso. Y familiarizarte con la familia de comandos de DH. Si yo pido el manual de DH, me va a referir a cinco manuales para las cinco fases principales de construcción. Build, Clean, Install, bla, bla. Y cada uno de esos dentro, me va a referir a otras diez. La cosa es, como les dije, hoy en día construir un paquete puede verse como un acto de magia. Pero es un acto de magia que nos permite ser muy introspectivos. O sea, no hay magia oculta, no hay magia negra. Podemos ver cada uno de los pasos. Y normalmente, cuando yo tengo un problema de construcción en algún paquete, pues lo que hago es ver, ok, sigo la bitácora hasta donde llegó, donde se atoró. Ok, la página manual del comando inmediato anterior. No tengo todo, digamos, fresco en memoria. Antes me acuerdo cuando, bueno, no estoy seguro si se sigue haciendo. Parte del cuestionario que se aplicaba cuando estábamos procesando una nueva persona que quería entrar a ser desarrollador, era, ok, hace un paquete sin usar ninguno de los asistentes. No es muy difícil. O sea, hacer un paquete simple es bastante sencillo. Pero estas cosas verdaderamente nos han cambiado la vida. Platicábamos el otro día, por ejemplo, con el grupo de empaquetamiento de Perl. Yo trabajé con ellos bastante tiempo. El tiempo total que les toma hacer un paquete, y claro, Perl es un lenguaje muy estable, muy regular, entonces las prácticas son casi las mismas siempre, pero les toma como 20 minutos desde que dicen, ah, quiero empaquetar esto, hasta que lo están subiendo a Debian. Y, pues bueno, vamos, eso es perfectamente posible. Bueno, nuevamente, como les dije cuando empecé con esto, hay muchas maneras de participar en Debian. Y eso es algo que les van a repetir hasta el cansancio. Pero, pues para colaborar en serio, tarde o temprano vamos a terminar empaquetando algo, corrigiendo un paquete, metiendo las manos. Aunque sea para corregir un bug, o para hacer alguna traducción, o para uso local. Por ejemplo, la mayor parte de los paquetes que yo hago hoy en día, solo existen en el servidor de mi instituto. Y, bueno, no sé si tengan usuarios aparte de mí mismo, lo dudo. No creo que a nadie le interesen. Pero, pues bueno, el sistema de empaquetamiento de Debian es tan cómodo, o sea, el sistema que le entregamos a los usuarios es tan cómodo, que yo también quiero tener esas ventajas. Incluso si es con software que no me atrevo a subir a Debian, sea por lo que sea. Ahora, dices, pues no, todo esto suena muy técnico, a mí no me interesa. Bueno, pues no te preocupes, sigue habiendo muchas otras áreas para participar. Y, bueno, el puro hecho de que estén aquí ustedes en Managua el día de hoy, o la gente que nos está siguiendo por el stream, o alguien que baje esta presentación a futuro, que espero que las haya. Pues bueno, el puro hecho de mostrar ese interés significa que hay áreas en las que pueden participar. Aquí hay algunas referencias útiles. Creo que es importante tenerlas a la mano, especialmente cuando estamos empezando a comprender cómo se maneja este mundito. La guía del nuevo mantenedor la han ido actualizando. Yo aprendí con esa guía y, pues bueno, ha ido cambiando mucho con los años. Pero bueno, nos dice cómo llegar de tener un programa recién bajado de un lugar aleatorio en Internet a tener un paquete binario generado con algunas pequeñas complicaciones que podemos encontrarnos. La referencia del desarrollador de Debian es una guía mucho más profunda que se mete en varios de los detalles de empaquetamiento. Entonces, esa vale la pena mantenerla como un libro de referencia. Está el tutorial, la guía de creación de paquetes de Debian. Esa, siendo honestos, recién la vi por primera vez mientras estaba preparando esto. Se ve bastante bien, es una presentación, o sea, el estilo de esto de láminas. Hay algunas personas que prefieren seguir las láminas, así que pues queda ahí disponible. Y, por último, las políticas de Debian. El documento de políticas de Debian es técnico y largo y podría verse tortuoso para algunos, pero verdaderamente a mí se me hace bello. O sea, es una de las cosas que antes de entrar a trabajar en Debian, estuve leyéndolo un poco y, pues bueno, es probablemente eso lo que me hizo elegir este proyecto. Es lo que asegura, más que la estabilidad, la congruencia. Es un documento que dice, esto debe ir aquí por tal razón, esto debe ser hecho de tal manera. Entonces, si yo sigo esas políticas, todo lo que yo escriba va a incluirse bien en un sistema Debian y pues va a tener sentido cuando yo lo quiera integrar. Y, pues bueno, hasta ahí llega mi presentación. Entonces, si tienen alguna duda por hacer, con mucho gusto les respondo. Sí, Mr. Talkmeister, please. Hola, Gunner. Tenía una consulta. Y es en el estado actual en el que me encuentro. Ya tengo un paquete. Ya pasó el dolor de cabeza, ese que se llama, que hace el test, que uno lo pone inclusive en… Te acerco un poquito, por favor. En este momento me encuentro, digamos, desarrollando un software y ya estoy en una etapa en donde tenemos el paquete que pasó a este chequeo de los paquetes, este software que chequea los paquetes, ¿cómo es que se llama? El Intian, en modo paranoico. Sí. Y, ¿ahora qué? Ok. Ahí tengo el archivo y ahora qué, ¿cómo hago que llegue a Debian? Ok, la pregunta es básicamente, ya hice mi paquete, se ve perfecto en mi computadora, quiero subirlo a Debian. ¿Ahora qué hago? Bueno, en primer lugar, existe el depósito de mentors. O sea, bueno, partiendo de que sí, no eres desarrollador actualmente, no tienes privilegios para subirlo. Lo que haces es, bueno, honestamente yo no uso mentors, sé que aquí hay gente que se los va a recomendar con más conocimiento que yo. Pero, entras a mentors.debian.net. Ahí puedes subir el paquete y pedirle a un desarrollador que lo baje y lo revise. Ahora, antes de subirlo a mentors, vamos, antes de haber empezado a empaquetarlo, debiste haber hecho una cosa. No nos gusta trabajar doble, no nos gusta hacer trabajo de más, ¿estás de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer, antes de empezar a hacer un paquete, es revisar entre los bugs del paquete virtual WNPP. Work Needed and Prospective Packaging. O sea, trabajo necesitado y paquetes en prospecto. Lo primero que haces ahí es decir, a ver, ¿alguien empezó a empaquetarlo ya? ¿O empezó a empaquetar algo parecido? Bueno, si sí, le escribes a esa persona para que unan esfuerzos. Si no, entonces registras un bug. O sea, mandas a través de Report Bug, creas la solicitud de crear un nuevo paquete. Cuando mandas ese bug, va a ser mandado una copia en automático a la lista de desarrolladores de Debian. De modo que otras personas te pueden decir, no, 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 ni te metes con ese paquete porque tiene problemas, que tiene documentación no libre, bla, 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 lo que sea. O pueden decir, ah, sí, buena idea, o puede que no te diga nada, que es lo más común. O sea, hay veces que mandas ahí tus reportes y suena que estás hablando ante el abismo. Bueno, ya mandaste tu bug, creaste tu paquete. Lintian, o sea, Lintian para que te apruebe un paquete, para que te diga, ok, estoy de acuerdo con esto. Si es un paquete nuevo, entonces la primera línea del changelog debe ser, estoy cerrando este bug. ¿Por qué? Pues porque estás cerrando el bug de que falta ese paquete. Bueno, lo subiste a Mentors o contactaste por algún otro camino con un desarrollador. Digamos, si tú me conoces a mí, sabes que estamos trabajando más o menos en lo mismo, puedes decirme, a ver, hoy échale un ojo a este paquete, a ver qué te parece. Contactas con un desarrollador, por el modo que sea. Y bueno, el siguiente paso es que un desarrollador lo suba. Punto. O sea, en el momento que tú ya lo mandaste a Mentors y le pediste a alguien, o le pediste a alguien en corto, pues crea el paquete y lo sube. No aparece de inmediato. Cuando se sube software nuevo a Debian, tiene que ser aprobado por el equipo FTP Master. O sea, por los responsables del depósito completo. Se hacen básicamente dos chequeos. Uno es, imagínate Lindian, pero con cerebro humano. O sea, ven el paquete sin correrlo, ven que tiene sentido. Dicen, ok. Y por otro lado, revisan que lo que tú hiciste en Debian Copyright, o sea, que la información de derechos de autor es consistente con lo que dice el programa. Si sí, entonces lo suben. Puede tomar, no sé, un par, depende de cómo estén en ese momento, entre un par de horas y un par de semanas. Y ya. Y bueno, a partir de ese momento tú eres el responsable. Así que tienes que mantenerlo al día. A ver. Micro. Sí, es que como están grabando. Sí, en este caso es un paquete nuevo. Ah, ok. Y yo soy upstream. Entonces, realmente yo no quiero mantener el paquete. Pero bueno, no me queda de otra, porque no he encontrado ningún colaborador. Para reportar el bug y todo eso, tengo que ya ser yo que me involucre directamente con Debian. O sea, yo no puedo llegar a Mentors y decirle a alguien si quiere hacer cargo de este paquete. Mira, si tú eres upstream es mejor todavía. Porque, pues bueno, cuando te reporten un fallo, tú como mantenedor no se lo vas a tener que reportar a nadie más. El proceso es el mismo. O sea, tú vas a llegar a Mentors. Y cuando una persona sube tu paquete en Mentors, digamos, si yo subo un paquete tuyo, igual, yo me hago responsable, pero solo hasta cierto punto. Yo no conozco el software. Pero tengo que haber revisado que se vea decente. Pero el responsable eres tú. Ahora, por ejemplo, si tú a mí me pediste que suba una versión. Y, ok, yo la subo. Luego yo me voy de vacaciones. Tú me pides que suba una versión. Estoy de vacaciones, hay un DevConf. Ok, me vuelves a mandar un correo. No, después me fui a pasear por Nicaragua. ¿Sabes qué? Te hartas, le escribes a otra persona, la otra persona lo sube. Yo no tengo por qué enojarme. Yo no soy responsable de tu paquete. Yo te ayudé a subirlo. El responsable eres tú. Entonces, tú como upstream estás en la mejor de las posibilidades. O sea, conoces el programa mejor que nadie. Sabes cómo se debe construir. Sabes bien de qué depende. Sabes qué es lo que le has incluido y qué es lo que no. Entonces, la información legal la tienes completa. Punto. Súbelo, o sea, nada más partes del mismo archivo que le estás distribuyendo a tus usuarios. Ese archivo lo conviertes en tu paquete fuente, le agregas el directorio de Debian y punto. Gracias. ¿Hay algún otro? Aquí al frente, por favor. Bueno, y tengo una pregunta más relacionada con lo que son los paquetes de tu uso personal. Por lo menos yo necesito, ese es mi trabajo, hacer deployments. Entonces, ¿qué tan viable es hacer paquetes para hacer deployments de configuraciones que yo tengo? Mira, deployments de configuraciones es una cosa particular. Los paquetes, parte de la política de Debian es que los paquetes no tocan la configuración. De hecho, en el momento en que yo pongo un archivo en ETC, ese archivo es marcado para adecuación local. Entonces, por ejemplo, si el administrador local lo modifica y llega una nueva versión del paquete, el nuevo archivo no se va a instalar encima. En todo caso, hay algunas herramientas, por ejemplo, UCF, que me ayudan a integrar las modificaciones locales para hacerle más fácil la vida al administrador. Pero, bueno, digamos, deployment de configuración no es el ámbito del empaquetamiento. Para eso te sugeriría, por ejemplo, usar herramientas como Puppet, como Chef. Ahora, yo lo uso para deployment, de, no le puedo decir binarios, de scripts, digamos, para algunas aplicaciones web que tengo. Y tengo mi depósito personal, mi depósito apte en mi oficina, y ahí subo mis paquetes, lo bajo de mis otros servidores virtuales, lo que sea. Pero, para archivos de configuración precisamente, no. No es la herramienta adecuada. ¿Alguna otra mano? Por favor. Sí. Bueno. Sí, sí, bueno. Este, nada más, está, probablemente es una pregunta trivial, pero, si nosotros hacemos un archivo de fuentes con Pyrex, por ejemplo, entonces, ¿qué tan fácil es hacer que el archivo de binarios se genere automáticamente? O sea, tú puedes escoger trivialmente el compilador que vas a usar. Sí. Mira, bueno, no recuerdo exacto el caso, digo, yo ya trabajé con él haciendo un paquete con fuentes en Pyrex. No recuerdo exactamente cómo operaba Pyrex, pero te puedo decir de varios grupos. Por ejemplo, como operábamos en el grupo de Ruby hasta hace año y medio, era que a cada paquete fuente se le generaban uno o dos o tres paquetes binarios. Uno para Ruby 1.8, uno para Ruby 1.9 y a veces uno de datos. Y lo teníamos que declarar formalmente cada uno de ellos. Ahora, eso así era también antes, hace cinco o seis años, creo, el proceso con Python, cuando estaba 2.2 y 2.3. Eso es muy costoso en tiempo de mantenedor. Y, ¿cómo se llama? Bloat. Infla el archivo, o sea, al depósito de paquetes, porque se crean muchos paquetes binarios casi idénticos entre sí. Entonces, bueno, primero el equipo de Python y, bueno, después el equipo de Ruby hicimos algo similar. Digamos, se rehizo la infraestructura de empaquetamiento de ese lenguaje para que, en la medida de lo posible, subas un solo paquete binario que funcione con ambos intérpretes, que son versiones bastante distintas. Entonces, nuevamente, en el equipo de Ruby, lo que hacemos es poner ciertas banderas en el archivo de Debian Control, que es donde declaras las dependencias, que dicen, bueno, es posible compilar con las versiones, todas, Ruby 1.8, Ruby 1.9, probablemente, luego ahí agreguemos, por ejemplo, el Ruby de Java, si se puede incluir, el Ruby de Net, o sea, para los diferentes intérpretes que puedan entenderlo. Ahora, sí, o sea, el archivo que ya está dentro, sí se puede presentar a algunas situaciones medio raras. Por ejemplo, si un usuario tiene instalada en su máquina, ambas versiones, ambos niveles del intérprete, lo que estamos tendiendo ahora es que, por ejemplo, para Weezy, Ruby va a estar por default en 1.9.1, pero, si tú eliges instalar 1.8 y borrar 1.9.1, bueno, se van a borrar algunos paquetes, pero si decides tener ambos, pero tener por default el 1.8, y algunas cosas funcionan con uno y no con el otro, vamos, estamos probando esas cosas precisamente. Creo que otra vez. Esa parte también me interesa, pero es una pregunta ligeramente distinta, porque yo estaba hablando no de Python, sino de Pyrex, que es el compilador, pero, y lo que tu pregunta me recordó es que nosotros, en el archivo de configuración, hay dos compiladores para Pyrex, Cython y Pyrex, y nosotros en el archivo de configuración, tenemos para que le pongas, con cuál de los dos quieres compilar. Lo que tenemos ahí es, si tú quieres usar Cython como compilador, o si tú quieres usar Pyrex como compilador, porque Pyrex está un poquito atrás en versiones, y el upstream no es muy amigable. Pero bueno, es un detalle específico, yo sugeriría que detalles específicos los vemos, en otro entorno, porque aquí lo mantenemos como algo más general. Yo no te voy a poder responder a eso, porque no lo conozco. ¿Te planteo la duda? ¿Para que quede claro que no la respondas, o lo dejamos ahí? Yo sugeriría marear menos. Yo conozco el problema con Pyrex y Cython, y en realidad no lo conozco. Entonces, incluso si la planteas, probablemente yo no te pueda dar mucho la respuesta. Pero creo que, vamos, si la idea de esta plática es una presentación general, marear a la gente es mala idea. Sí. Pero bueno, yo creo que... Una última ahí. Pido disculpas por lo básico de la pregunta, ¿verdad? Al contrario. ¿En qué lenguaje se puede programar para Debian? Pues mira, como te decía hace rato, como les decía hace rato, el lenguaje en el que se pueda programar, prácticamente el que quieras. Prácticamente cualquier lenguaje que tenga una implementación libre, está empaquetado en Debian. Ahora, ¿qué tienes que saber si estás empaquetando en Debian? Debian es esto. O sea, Shell, Make y Texto Plano. Pero, ¿qué lenguaje puedes usar para programar algo que vayas a subir a Debian? Cualquiera. Bueno, pues yo creo que ahí cerramos por ahora. Nuevamente, las láminas están ya disponibles en Penta y pues las tendré pronto también en mi sitio, en gewolf.org y pues muchas gracias. Gracias.